Juguémosla, ¿o no? Claro, abandona Tengo dos más y jugamos la clasificatoria, ¿vale? Solamente voy a jugar porque eres bueno, ¿eh? Ya estamos en directo, cabros Bienvenido, hola, torneo A la clasificación, da lo mismo Yo digo, sí, bro No, 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 intentemos de no Yo le digo, torneo, Kevin Dale, uno, dos, tres Chin, 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 chin ¿No te cambio el skin, sí? Yo creo que este valor va a salir 500 ¿Y usted? O igual no, ¿eh? Demostra tu chipa Sí ¿Demostra tu chipa? Se puede decir De la cuatro De la cuatro De la siete, no No, hay siete y es la tuya Por... Por el bloque Uh, lo veo a uno En aterrizaje, vamos a escalones ¿El tuyo? ¿El tuyo? ¿El tuyo? Ecole, sí, 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 sí Os vamos en los charquitos En los charquitos que está yendo pa' escalones Ah, ¿dónde está ahí? Uh, uh, legal La, 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 la Ecole, ecole, ecole Ecole, ecole Ecole, ecole Ecole, ecole Ecole, ecole Las tres Caete, vayáobo Pero no por, ¿dónde está el camión ara' Hay en... Aquí, el pibigopo ande el charco, ahora estoy yendo ande el pescado yo estoy yendo ande el pescado aquí te veo, aquí te veo, por si acaso aquí ven si es que gris, aquí hay un forma ven, está aquí en el pescado no, yo ya no tengo antes le dejaste dale, ahí en el pescado hay un forma en el pescado hay un forma en el pescado hay un forma ahora se te olvida este cofre el otro mini escudo abajo parece, en la cola parece si es que no me equivoco es que lo cogí lo cogí desde el principio me lo encontré yo la dole pistola y le puse la aca separemos pero tampoco tan lejos andate por aquí donde los geysers yo me voy por aca dale no sé si no creo que haya gente con este conjunto no sé si es que es mala suerte o una suerte dependiendo debía estar ahí al máximo ¿cuánto tenés tú? hay igual que bote lo tengo ahí es el sorbete ahí es el sorbete lo otro morado oye que era mira que hay gente cerca de la casa del pueblo ¿a dónde está el barco? al lado del barco había gente subiendo ahí traté de disparar pero no le di porque hay gente yo estoy yendo a redujer un cobre antes de disparar a alguien tenemos que avisar ¿vale? ¿te estás luchando con alguien? ¿lo mataste en el tejado? ah, sí, el pan se directo ya, lo tengo tengo boutique en Porsche ah, la sin nivel ah no, es que como yo lo digo antes de ver no quise ir a juzgármela me parece que este no te da cojo bueno, sí, este sí ahí incluso me vio qué torneo eh se podría decir torneo pero como clasificatoria ¿me entiendes? ¿me can? el modo de juego es el clasificatoria de ello creo que le voy a cambiar el nombre al que se están confundiendo creo ¿te vas a dar hasta otro? ¿te vas a dar hasta otro? estoy recogiendo el eco de aquí de los cocos hermano, yo estaba re lejos apenas los vi estoy aquí viendo la zona donde está el geyser coño creo que me está vengando la base soy imbécil voy a saber subido por al lado después al final si acabo lo estaba con un pvp o no así que asegura el material yo estoy yendo a la zona no te veo perro está ahí adentro de la zona apura la perra no, no voy a morir no voy a morir por eso el chorizo que ahí así es es cosa seria no voy a morir hay 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 ante equipo hay hay al mismo tiempo hay un día un día me maté a un amigo en el apex te digo como me fijé si en la misma partida lo maté decía decía el nombre y como decía de repente se unía a mi grupo de mi hijo oye me mataste y yo le dije qué flipando lo maté en el ápex y no me fui a ver probarlo lo juegue como tres días por aquí donde está la casa donde está la cuestión pirata cosa a dónde está tuyo yo tengo un bodeguín a la gente Perdón ¿Dónde está ahí el lugar? No lo escuché Ah, yo te vi, yo te vi De ahí al lado tuyo no me disparé Pa Vamos yendo por la sala Oh, creo que la sala no podía haber quedado más lejos, ¿cierto? Pero vamos en estos conductos Entonces Nosotros pesamos de esta y terminamos en la otra punta Nosotros pesamos de esta y terminamos en la otra punta No Aquí está Está ahí recogiendo un fusil Ahí, alguien anda en boloncho Brocefo Sí, 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 pero se fue No sé No sé si se le da, si no lo va a disparar Por aquí anda gente por piso, así que no le disparé Hola Waf Wash Wash ¿Cómo, cómo es tu nombre? Si, pues, que torneo Nah, hermano Es clasificatoria Elena Es que yo le digo torneo porque es como un torneo no se hizo aquí hay gente se está acercando un cuate a alguien estoy en yo estoy enfrente de abrir un aero que no me vaya a disparar tuyo el que está ahí o no que es el que viene agallado está agallando no sé pero los toco con puros caramelitos encontré otro caramelito no es al gai le estaba disparando le dio una bala viste misión de santo a no mames me gusta alguien me pongo en casa donde donde para abajo no sé pero yo me viste él me está viendo no como me mató como la giró tan rosa no ahora no sé si esto es donde loco me meto pura suerte si no sé cómo giró la cámara así luego es que le quite 30 no sé vosotros que suba competitivo de vez en cuando así que aquí lo traigo aquí tengo con la partida y espero que os guste let's go bitches me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta Vente vos, una vez. Dale, hijo. No olvides. No olvides. Luego la ANSA va a conseguir el Iconic así. Yo pensaba que te había pedido una tarjeta de crédito. Vale, baile, que es el mejor baile. Báilalo, perro. Sí. No, me faltan. Tengo 188. Tenía 240, pero bajé por estar haciendo tonteras. Sí. Tenía 240, pero bajé por estudio. Por andar haciendo tonteras. Me encanta ese baile. Tengo que hacer lo máximo. A mí casi ni me gusta la skin. Voy a hacer todo. Quizá el juego pueda tener la skin. El juego quizá pueda tener la skin. No. A mí, wito, soy, o sea. A mí, wito. ¿Cómo wito, bro? ¿Yo estoy bien? sé que me decían el baile de lichonik es la mejor el baile de lichonik bailalo el baile de lichonik el baile de lichonik ¿Pofi? a mi uito oye, baila el baile de lichonik el escenario a mi uito, tonto dice ya no nos insulten me encanta ese baile hermano ojalá cambiar de cuenta ojalá que la fusione conmigo ah, si, verdad es lo malo si es que fusione en las cuentas no puedo jugar ah, párate, baile me gusta el otro baile la canción esa es la canción de lichonik yo quería un baile no, que salió en la anterior tienda me faltan 450 me faltan y me lo compraba pero por comprarme este no me pude comprar el otro que era más bacal el otro era más bacal estaba acá el baile yo me acuerdo que estaba acá acá donde está esta maldita aquí ojalá hubieran dejado aquí a ver a lo grande este a donde está terrible ojalá yo me lo compré por agarriento igual que el leviata me lo compré por agarriento no mira en la anterior en la próxima partida me pongo el leviata leviata nada y la compré en la anterior si me arrepiento haberlo comprado si lo quise devolver pero no pude ese ese este el que yo quería mira mira este está fin este el baile no me gusta ese baile que el baile es nicolín esto de verdad siempre pasa anda los mexicanos ¿cuáles son esos? ah si si ve acá disculpen caro como primero que dos así así he retrasado el directo para como así me voy a regalar de repente me apareció dije ya que onda pero si tengo que ganar el honor ¿qué hiciste con los pavos? ¿qué hiciste con los pavos? ¿qué hiciste con los pavos? ya ¿por qué no me regalaste? es el que estaba bailando el equipo la madre te lo podía devolver alegar que todavía no ha sido la cuestión de dos pasos mentira porque iba a decir otra cosa no no pero no no vamos a quitar la cuenta Aunque es que ese baile está a filete Y luego Me estuve envisionando en el salvar al mundo Para conseguirlo Y ya me aburrí Y para ver si alguien Si, yo lo compré Hace rato, si Si, arriba, bueno Te dan caleta y pago Yo por eso me pude comprar este paseo de batalla Yo por eso me compré Este pase Por salvar al mundo Que ahí me consigo todos los juegos Y así tengo las ventajas de comprarme baile Que estoy ahorrando para que salga de nuevo Si baile que lo amo Si, si, ahí Y a España coño No dice uno Y este es chile El escudo por qué Ya, pues por eso me el escudo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye, voltea nada O sea A ti te encanta decirle cera, cierta lecera Bueno, existe luego también Sí, realmente sí Y por decir hueón también Ya que los argentinos dicen boludo y nosotros hicimos hueón ¿Sabes que boludo es como hueón pero en argentino? Me lo dijo un amigo argentino Me dijo que boludo es hueón pero en argentino A mí ni me cae uno solo y me tengo que mandar el neopip Así que paso Callaron cabrón Así sí lo te da En los tomos tenés que picar todo Lo que me voy a cortar el pelo Lo tengo muy largo pero me voy a cortar al lado No al medio Empezó a la gente de falta de piedra No, lo que como son 500 Y pues hueón Lo uno así lo consigue más rápido Eh, sí, yo lo utilizo ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, así la vibro no quise ¿Es gente? No, es gente No, es gente ¿Qué? ¿No? No, no, no 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 No, no No, no hasta no llegue ahora que tenés tres aquí tenemos un celular uno les convivio si se pone bueno que está tan grande acá ya mira 67 esto te da una piedra en la real hay un tema si ha quitado todo por manejarme una hombrecita donde 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 de disparar ah es de computadora ten cuidado ten cuidado que puede conseguir repro porque es de computadora aunque si es que no tiene nosotros tenemos ventaja porque tenemos la sintesi apuntado pero lo de computadora casi siempre falla la porque no tiene la asistencia bueno no todo no estoy diciendo que lo chiquitito por él no sé dale 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 vamos oh el ajuste a rusia y el otro está acá no no hay lo peor que voy con la ah 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 en que se fue boludas boludas que hago con la ah 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 A ver si con escudo o sin escudo Como dentro de ahí te dejé un realito Tengo que ya que está dentro de unos franco ¿Por qué no he empezado a poner franco? No, el tipo me extraña Ay mira, aquí va si tiene que ir a recoger la tarjeta del lodo Uh, le quité todo el escudo Pero no está sin escudo Anta Tornado Anta Ahora revivió Buena chorizo Que re mató, que asco Por la vida Agua, lo iguala Ahí voy a hacer esto porque capaz que me venga uno Tengo por ahí que esté preparado Ya no molestines No Uy Menos mal Chorizo Eh, vale Ahí hay, ahí hay un escudo Espérate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí tú vas, ahí, aquí hay un escudo El tesorizo Apúrala Si broto puede jugar Vamos a estar practicando Bueno, un poquitito A ver, descubrí que va al escudo Pero no, no perdí mucho material Vamos para la zona Mira, mira, mira Aquí va gente Y aquí viene otro Está retocado Todavía no se había tomado ni Uno no tenía escudo Por aquí había caído gente Aquí hay gente Aquí hay gente Me parece lo que Lo vi posicionarse Lo posicionamos Vamos por ahí Éxito Dale, pero en la zona Así Ah, no, no están acá Si hay un poco Los vivos Vuelan por acá Eran dos Sí Ya, ¿qué pasa con esta? No le doy ninguna Que venga para acá No hay que no sea muy bueno No Ay, se me había olvidado Coger el otro A ver Aquí hay gente Pero yo me voy a posicionar acá Están volando algunos Por si acaso A la segura No hay Ya que Yo tengo miedo Que me peguen un francazo Ya que He llevado Diez kilos En las partidas Y me matan De un francazo Ok Agón Colas a las pirámides Para poder hacer esto No sé No te son menos Y listo Vivo uno con un boloncho Ah, pero ya se Posiciona Posiciona Por ahí va bajando uno Ah, sí, sí No, sí, sí Había uno por acá Espérate Había Mira, aquí hay uno La construcción de acá Espérate Una vez Pero ok Uno Se no Está construyendo Uno En la casa del frente La rota Coloco Unas pirámides De la casa del frente Gente Por si O no Espérate Cúbreme Que no me Disparen Que no me Disparen Vente, vente, vente Atala Déjame pasar ¿Qué voy con la? No Va a tener que pegarlo acá No me edití No me edití Acá arriba Que está enterando Un motil Aquí Ahí al frente Hay gente Está reventado Lo que al frente Está encima Están sin escudos Al respecto Uno de esos Tiene misiles Realizado 1-0- 1-0- 2-0- ¡Suscríbete! 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 ¿Lónde están? ¿Antas dónde están? ¿Anta? Buena, hola Análogo Dale Voy a ir a comer algo, espérame Sí, 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 espérame Voy a ir a comer algo Voy a ir a comer algo, espérame No se condeaban, guaf. Sí, sí, sí lo vi. Falta... Sumimos como su... 20, 20, 10. Porque tenía 188, ¿te acordás? Y ahora tengo 99. ¿En solitario? No sé, yo creo que por las kilos y por el top. Ya que me hice 5. Y te digo, ¿por qué ganamos? Porque si es que ganaba con los puntos que yo era imposible ganar. Ganado porque tú tenís 40. O una cosa así. Entonces no es pareja con gente que tiene 200 y con gente que tiene 40. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cerro, cerro, no. ¿Tenís cero? Yo me quiero comprar el pack. El pack de... De la laguna. Y estaba re buena, ¿no? Estaba re buena la oferta. Y estaba re buena, ¿no? Estaba re buena la oferta. Me ocupas el skin, ¿no? Estaba re buena la... modo. Si... partida para el tipo de maestro y yo soy división 6 hoy en la penúltima en la de los días y yo soy de la división se llenó solo si soy a división 6 en un solo día yo empecé a jugar, es a ratear ahí en la y llegué a la división 6 si llegué hasta los 240 puntos llegué a los 240 puntos yo dime ahora me quitan 3, bueno siempre me quitaron 3 ¿y a ti cuánto te quitan? vamos a escalones escalones, siento que hay un tipo que lo está viviendo y aparte porque caen esas cosas y nos tocan las cosas legendarias y cosas morales si o si bueno, ah, lo ha jugado hacemos clean ya hermano, aquí no se sale hay ni uno, cien personas y viste tengo 128 es una estafa está viendo uno uno cayó acá dos están cayendo ahí dos cayeron ahí ¿dónde por qué? ok 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 aquí ok ok si porque son dos yo voy a matar a uno que están por acá atrás puedo ver dónde están estoy tratando de buscarlo adivina qué a los vi todos están con escudo con cuidado van a venir a saco muerto uno muerto el otro no sé si estaba perfectamente posicionado para que porque ellos te iban a atacar a ti po y yo justo estaba en la posición para que te tomes para cuando te fueran a atacar a ti a mí por qué? porque soy lanza aquí hay aquí hay fogata por si va para que te tire la ventana eeeh te doy dos mil escudos que no recogiste la cosa? no te gusta? o que? a mí a mí a mí a mí y en la me arma con eso me maté los dos el legendario me decía que te tocó? ya si realmente no puedo me tocó a ver voy a ir a ver ah bueno bueno cuidado esto fue un franco ah no 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 por qué y tú ah no sé y yo lo único que quiero ¿sabes qué? hermano chea si es que quería recoger por ahí había una legendaria ¿qué no recogiste en lanzagrana? ¿no hay nada más? ¿no hay nada más? ¿no hay nada más? oye no me voy a volar ni uno más yo quería una escopeta que tengo la táctica ploma no me voy a ver yo cuando quedan pocas personas me quedo yo cuando quedan pocas personas me quedo los dos estaban terribles tocado bueno uno más que otro es importante que tengáis algo para no caerse porque probablemente vamos a tener la altura si es que queremos no mames quedan 50 personas nos toca con gente trae que esta partida viste vale 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 si perfecto pistola me llamo no que pasa si no esta es malo hay colina mi estafa mira se vio el diro pues si yo no lo cogio retrocede y vaya a ver que yo no lo cogio o sea que básicamente no estafaron yo creo que si salió pero no lo encontramos realmente no me llamo no me llamo no me voy a ver en el momento en el momento de ser la vez yo 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 Ahí igual está lo que va Hola A la verga, a la verga Se me había olvidado No le voy Por si deris, cambia Tiene una nueva velocidad Ya recogiste el forbeit de acá tú, ¿cierto? Ya recogiste el forbeit del pescado y el que está en la cola No lo escogí, entonces anda, recogelo Ah, un forbeit En la cola está Encima creo que hay un corre y se me olvidó Sí, boludo, sí hay Aquí hay un forbeit Ahí No lo ves Ah, porque aquí hay un forbeit Seguro que no lo recogiste Aquí hay un forbeit Ah, lo recogiste entonces Aquí hay No siento, pero como soy patético O sea, soy antipático Me tome yo el sorbete Ah, como que no tengo ganas, como que sí tengo Fran Rana Hola Juan Ah, sí, sí, estoy jugando ahora Está jugando el arena, ¿por qué? Ah, sí, sí, estoy jugando ahora ¿Logo? ¿Sabéis cuántas personas esquían? ¿Logo? No, no me molesta eso Lo que molesta es que si es que es muy chico Me va a bajar a 40 FPS Aquí hay gente A uno solo, sí Hola Ahí tienes Tiene un jugo acá Ahí arriba Ya, pará Ahí duele Dime 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 Aquí hay gente Si es que tuviéramos flanco Leí 35 Bro, mentira porque casi nadie tiene el Leviathan Oh, se tiraron un cañón, mira Gente, hay gente en la montaña Dale No lo sé, bro Aquí hay gente Aquí hay gente No, no convenía dispararle Pero ya le disparaste, no importa No, ahora vamos a tener que cruzar por las casas Entente Madre mía, como salimos Madre mía, ah, por acá Menos mal, menos mal Que si no, va a tener que caer la comida en la zona Está bien, nosotros Ando Lo tengo acá Ponete una pandera de niños No, así, así Sí, sí, abuela Ya, abuela A ver, sí, me lo voy a colocar No, no, voy a ir este Por favor No, no, no No, no No, no No, no 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 Alcance a matar en el aire porque si no se nos escapa Ahí tenemos mi escudo Ay perdite el escudo grande Tengo muy poca cadera A ver si puedo rascar un poco No mames Aquí hay gente No mames Muerto no Dale guardándolos por un momento Sonido Suaña Ande 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 Cuantos cuantos Los dos están ahí Dale le tiré a uno está sin escudo Muerto uno No 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 ¡Gracias! 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 Pero salió bien ¡No mames! No me dio el escudo ¡No! 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 ¿Qué quieres, gilipedas? ¡Hola, otro! No, boludo, no tenía oportunidad No, no, encima No, si eso voy a hacer Dale, Gigi bro Hermano, ganó con una sola aquí Qué pena Sí, ganó con una sola aquí Yo hubiera ganado con seis o con siete Ya Ah, igual subimos juntos Cuando tú llegaste como a los ochentas tenidos, ¿no? Lo salimos juntos porque aquí es uno que está en pliego Póligo Esta es la buena Puse otra, sí, no la misma Es la misma pero con actualización A ver Ya, a ver I mean, what? Me tocó la nueva arma con un fusil, con un subfusil, o sea, con el fusil de silenciador. ¿No la recogiste o no te salió? ¿Era la... era la táctica o era la... era la pesa? A mí me tocó el táctico de nuevo, este vino que piso. Bueno, o menos a burt. Pero táctica. Ahí viene a pie, me tocó a mí. ¿No escucháis? Un poco se habla que estás aquí a todos. Un poco se habla que te quite escudo moviéndote y tú no me quitaste todo el escudo. Ah, no mames. Es que me motive por las partidas. La escúbeta. En el otro no te sale la larga, la de combate. En este sí. Un poco se habla que me tocó esto. Te pego con la gaso, ¿cierto? Con poca vida. Te pego con la gaso. Y... ¡Suscríbete! Tranquilo, voy a ocupar la escopeta No sé, es que más lo voy a matar a Chiba Da igual que la haga Ya me diste una, la miola Los me hackeo, ahí sí ¡No mames! Yo estaba más o menos por esa vida Adivina que estoy comiendo No, no mames, no Papo frita Prácticamente todos los días como papo Así que... No, no te veo ni aquí Voy a irme a hojar ¡No mames! Guau, no morí Te maté en el aire, literal, ¿sabes? ¡Vamos! 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 Ve mi directo como que no me... Realmente como que no me gustó Realmente Yo por qué No sé Ahí viene ¿Cómo te di eso? Hasta yo me lo pregunto si La puse justito La puse justito Báil, 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 báil Ah, no mames Un día lo hice A mí parece que me tocó El look que te recién te tocó El directo a ver si es verdad A lo mejor es tan bueno Que tú le hicies caga ¿Comprendí? Loco no te di Te voy a haber matado Ahí soy imbécil Toma Báil, decaí Ya, ahora yo vengo ahí Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Saya yendo que ya te tiraste ¿No? Agua, 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 agua 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 Por. Gracias. Cierrame la puerta y apáqueme la luz, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, sí. ¿Las que? Vamos a botar. ¿Sabes qué? Parece que todas las balas quitan 77, pero el directo todas las quitan 77 y el gesto igual te quito 77. O sea, que la escopeta más... La... No, o sea, aquí es la más épica. Porque las batallas duran más. O sea, que si dos nudes se empiezan a pelear o se van a devorar la puerta entera. O sea, hay reclamas ahí. Una escopeta verde y... El subfusil que a ti no te gusta. El... Bueno, si... Es un fusil de asalto atáctico, pero... Da lo mismo. Viste que es buen ardo, pero... Pero igual. Debe overarde. Ah, no. Fíjate. Acá viste? Te lo dijiste, no yo? Piso, 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 piso. Piso, 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 piso. Quiero, dice, dame mals. Quiero ma... Dame mals. Quiero ma... Quiero ma... Uuuu. Te debería haber cortado el alarma, hubiera sido какой maravilloso. Es uno de los mejores No insulte a estas armas Es una de las mejores ¿A que te mando solamente esto? ¿Qué? Pero, pero, pero ¿Todo el daño que te hice lo hice con esa arma? Si, si cuando ibas ahí volando te estaba disparando con eso Si por eso te quité tan poco Si no te hubiera quitado más Pues si te calé, calé y te iba la Ah, un día lo vi Se puso la trampa acá arriba ¿A que estaba? Se puso A esta isla A la creativa Ah, es un amigo Bueno, no sé si consideras lo mío, pero Ya igual ¿Hola? Loco Estamos en un grupo Por eso no te estábamos hablando Ah, vale Estamos en un grupo Por eso no te estábamos hablando Ah, ok ¿Te acuerdas de mí, verdad? Sí, verdad A mí que chido Ah, está bien chido ya Entonces, ¿me uno ya es creativo? Sí, sí, sí Y a alguien al Iconic Que... 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 Cambiarlo al chido No, si aca... No, si acaba de abandonar el YouTube Sí, aquí está Ah, no mames Conocíamos, confiados No, señora Ok, ok Ah, está rojito Ah, casi me quedo de buena trampa Brome, puedo comer tu trampa, eh Ay, que agudivo la ola, Loco Ay, que agudivo la ola, Loco ¡Vamos, gané! Es que ganarlo, Loco Si estaba teniendo, Loco Unete, Loco Te esperamos Sí, sí, ya estoy Ya estoy ¿Qué pasa, Loco? ¿Ya tú no estás? Ah, ya ¿Estás andando con este pico, calla? Y sin decir nada No, mames Pero esto, ¿qué es? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Es la misma de anterior Pero este es la actualizada La actualiza... Ah, que te exque La actualiza en cada tanto Ay, la pesada Que le los recuerdos, guacho Tengo el tiro Quita... Quita setenta... No, no te pones en instato Porque quita setenta y siete Hechos Y setenta y siete También en el cuerpo Si yo... ¿O no? Sí, mira, sé que la nerfearon Pero el punto es Volver a los principios Saber tus raíces, hermano Ah, que de Grey Eh, tú estás Cuando está la... La escopeta pesa ¿Te gané? Sí Ah Que ya ni me acuerdo, bro ¿Aló? ¿De qué te van por aire? No, no, no estaba Disparé con el... Disparé con el... Con el... La idea era dispararte Con la covedad Ay, pucho Ya fue Es un poco enojón, bro Lo digo de... De principio De antemano No existe No, no vuelve No mames No mames No, no para No, no es si tu eres argentino no? no duro dudo que se haya argentino dudo que se haya argentino o no? yo tambien lo dudo porque no tiene acento argentino yo creo que no se puede ser chileno o mexicano cosa que digo que sea mexicano pero en una de esas mexicanos y o en una de esas chileno de que mayores? o en volar he estadounidense pero aprende a hablar en español ehh dime tu ah no mames hola no loco me pegaste con que arma me pegaste un jecho? no se pero mira pero que quito asi ah no mames hola yo no estaba haciendo vida yo estaba a 148 ah pero te quite eso lógicamente porque si no no estaria ahí muerto a la verga me te lo lio a la verga me tiro un pedo a la verga si bro jajaja todos tenemos culo no? todos se tiran pedo dijo el ded jajaja era pues era pues digo el ded hay visto hay visto esta cuestión que se hizo viral que si tiene un pedo en directo dijo no mames wey todos tenemos culo tu tambien tienes culo jajaja hizo el medio viral lo siento lo siento pero parece que tengo mejor pin que tu por eso lo atravese si bastante y de que país? no se pero lo preguntaba a México México hola ah pues es de México mira mira pues te digo el tiro que amo los mexicanos pero no crees que soy homosexual me encanta como habla me fascina como a John Cena en la cocina jajaja que joven traficando arriba con tu prima arriba a la cima y viene y viene John Cena y viene John Cena y se roba a la vecina y se coge a tu prima y y y y y y y va a comprarse si nada yeah en la limusina te toca la bocina jajaja me quedaste loco nada me tiré la hicieron en mi colegio por eso por eso lo dije eh bro me esta disparando me esta disparando bro me esta disparando me esta disparando bro me esta disparando y te deletie te deletie yo te deletie pero no te metes loco como que tenia ah de verdad que te da vida pam si 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 ya fijando rumbo ui y 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 traficando jugadas con tu prima la mezclada con tu hermana ya hay en los datos de técnica que se mató ya aquí no el término de raperos una especie de cantar canciones en inglés perdón pero es que me da un chingo de las guayas en el estado de costa este al otro tipo que lo mate porque le cale un granazo y yo creo que es por eso no no me dejo ni construir en qué servidor juegas era mi oro y ahí está la cosa también de la brasil en toda igual no automático es donde estáis se va a colocar en nuestra costa buena con el pink qué menú te va a ir bastante enfriada loco no te hagas por favor canción en inglés no mames que da vergüenza a gente escuchar a gente cantar viste por eso amo a los mexicanos porque danca les de risa por eso veo al de también es el chiste que tienen como al de que también me gusta como se caen oh mira están cayendo por dios ese otro amigo me gusta el del alcohol el del alcohol se fue jajaja hola hola que hace jajaja el chileo apos los chilenos aún no estoy diciendo que por ser chilenos son malos pero la mayoría que me encuentro que son chilenos son malos y ok ah mira no yo ni callas de perro yo ni nada mentira ah me va a matar no mames y lo mate soy el puto amo caro sinceramente no he encontrado ningún chileno que diga hostia que chileno más bueno argentino argentino no soy argentino soy de chile no mames a la bestia y no puede ser de gol no un juego un juego vamos a los mames es de tu pinche corte a cabo pinche chingón dijo el otro ahora te va a matar el calma ya cabrón nos vemos que vamos a colocar músico compartan, denle like y suscríbanse nos vemos no no no